El fin del mundo Hasta aquí hemos llegado No puedo seguir huyendo Alice, en 48 horas la humanidad desaparecerá Hay un modo de evitarlo ¿Por qué debo confiar en ti? Puedo ofrecerte algo que deseas Venganza Umbrella desarrolló una cura Un antivirus aéreo Hay que entrar en la colmena Es la única opción Se acerca algo, algo grande Dios mío, hay todo un ejército de zombies ¿Qué vamos a hacer? Matar hasta el último de ellos Adelante Desgraciada Debería haberte matado en Washington Sí, un gran error Esto debe acabar ¡Anis! Voy a detener a Umbrella Cueste lo que cueste Algo nos acecha ¿Estás segura? Es mi trabajo ¡Corre! ¡Estaremos! Unión muy diferenciada Después de todo el último de ellos ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina